Es de Extranca, Sencata, hasta Guarajo, Pacheta, ocho casiles que está comprometido ya de hace más de 10 años que lamentablemente no vemos avances en los proyectos que ya han, que ellos mismos, el gobierno central se ha comprometido para realizar y hasta ahora no tenemos respuesta. 70 millones de dólares es lo que está proyectado, así a priori, no tenemos un número exacto, pero todo ese dinero ya debería garantizar el gobierno en estos 14 años que está el gobierno del movimiento socialismo. Hay contraparte del gobierno municipal, del departamental, ellos ya han comprometido su contraparte, pero lamentablemente no tenemos respuesta del gobierno central en este momento.